¡Suscríbete al canal! ¿Ya está? Los demás hemos estado también. ¿Tú has estado? Pues no te he visto. Porque yo he ido a San Francisco. Vaya hombre, qué cazolidad. La mía me ha estrellado. ¿Para una vez que vas a misa? Bueno. Alguna vez que otra voy, ¿eh? Hombre, es como yo, boda, bautizo y cofradía. Sí. ¿Para qué vamos a negar lo que no hay? Bueno, ¿qué tal, por cierto? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bien, ha sido un fin de un poco intenso. Intenso de tremenda hora. Estamos en la vorágine ya de la cuaresma literalmente arrollado nosotros. Hemos estado con muchas actividades. También hemos estado presentando el cartel. Me imagino que la gente lo habrá visto en su tele, en la tele de la Semana Santa, como es 101. Y ya está. No sé, Alberto. No, Alberto viene con una agujeta en los dedos. ¿Qué con los dedos haces así? Hasta Descartes también. Aparte Descartes. Pero qué manejo de los pulgares, ¿eh? Qué manejo, ¿eh? Qué maravilla, tío. Y manos así, como si fuera una moto. No, pero qué experiencia más bonita. Supongo que ahora hablaremos de ella, ¿no? De este talle de palmas que hicimos y que es una edad más buena. Y bueno, pues aparte de eso, presentando carteles, ya todo para adelante. Ya hay azar en la calle. O sea, ya... No, ya no nos queda otra, ¿eh? Vas por verle y es un olor vaya. Que ya este año si no os gusta olerlo. Pues sí, la verdad que, como ya habéis visto, ya incluso tenemos en nuestro plato un pequeño incensal que nos ha traído Pacheco. Y incienso romano. Del mismo Roma. Del mismo Roma. Del mismo Roma, bien. Esto está el otro cofre de la Custia, ¿no? Eso está bendecido. Bendecido. Bueno, pues vamos a empezar este programa. Ya caminando en la... Es ya sí que sí. Ya en la cuaresma de este año 2022. Y bueno, pues teníamos que empezarlo con Cintia García, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vélez Málaga. Que además, bueno, pues hemos tenido una pre-cuaresma muy intensa en cuanto a lo que significa de promoción de la Semana Santa Vélez Málaga. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa. Y es verdad, desde Vélez Málaga hemos iniciado esta cuaresma muy fuerte. Y con muchísimas actividades del Ayuntamiento de Vélez Málaga. Y bueno, iremos declarando poco a poco. Y gracias también a la colaboración, siempre tengo que decir, de asociaciones de Vélez que, bueno, que ponen ese granito de arena y que sea más grande la Semana Santa de nuestra ciudad. Tuvimos el viernes, si no mal recuerdo, fue la inauguración de la exposición Vélez Málaga-Ciudad Cofrade. En la que, bueno, pues bastante gente fue a la inauguración. Incluso parece que ha dejado muy buen sabor de boca en lo que es la capital de Málaga. Así es. De hecho, la última vez que estuve aquí lo anunciamos. O sea, primicia de que íbamos a tener en cuaresma esa exposición de la Semana Santa de Vélez Málaga. Y bueno, pues ya es una realidad, afortunadamente, gracias a ese trabajo tanto del Área de Cultura como de la agrupación de cofradías, como de las 19 cofradías de Vélez Málaga que han aportado ese granito de arena con sus enseres. Y tengo que dar las gracias no solamente al autor del cartel, a Ignacio Arrangel de Arias, sino también a Javi Vico por ese magnífico discurso expositivo de esa exposición que está hecho con mucho cariño y con el sello de Vélez. Es decir, para aquellos que no han ido todavía o que no conozcan esa exposición, por supuesto, invitarlos a todos. Y decirles que en ellos verán enseres, bordados, piezas, obras hechas por veleños o diseñados por veleños. Yo creo que estamos hablando de una de las exposiciones a nivel cofrade de Vélez, de las más potentes. Si yo no me equivoco, un poco así me abote pronto, desde el año 92 que se hizo la exposición en San Julián. Yo creo que es la primera vez que tanto patrimonio cofrade de Vélez se expone fuera de Vélez. Si no me equivoco. Sí, han ido saliendo en varias partidas, en diferentes ferias de muestras, cofrades, pero como tú bien dices no. La participación también que tuvo en la exposición del centenario de la cofradía, de la agrupación de cofradía de Málaga, pero es lo que dice él, de volumen. En el último año ha sido, hemos salido con todo, ¿no? Como se suele decir en algo futbolístico. La verdad que cosas como estas, tipo de iniciativas que se aprovecha, que la agrupación de cofradía recoge el trabajo que se hace por la concejalía, yo creo, Cintia, en este sentido, doble satisfacción. Porque ya no solamente el trabajo de ayuntamiento, el trabajo de cofrades, pero ver todo este despliegue humano en Málaga tiene que ser también algo muy bonito, ¿no? Y reconocido, reconocido desde ámbito cultural, al cual quiero agradecer esa oportunidad que nos brindaron de poder realizar esa exposición. Nos dieron la oportunidad de, incluso en cuaresma. Yo creo que eso hay que señalar, hay que dejarlo claro que estamos allí, hemos hecho el desembarco de la Semana Santa de Vélez Málaga en cuaresma. Y cuando se lo dijimos a la agrupación de cofradías de Vélez Málaga, pues por supuesto recogieron ese guante, siempre vamos de la mano. Todas las actividades que realizamos desde Cultura, bien sean en el Museo de Semana Santa, bien sea fuera del Museo de Semana Santa, ahí está la agrupación, y puso a todas las hermandades y a todas las cofradías en marcha, todas dijeron que sí, y ahí están representadas las 19. Junto, como bien habéis dicho, esas ferias cofrades que hemos ido realizando en estos últimos años, en las que se han podido realizar, obviamente, en las que el Área de Cultura ha apostado y ha asistido, también, obviamente, con la colaboración de cada una de ellas, yo creo que esto era una apuesta importante y una promoción importante de nuestra Semana Santa. Es decir, sin lugar a dudas, siempre, bueno, siempre lo hablamos, parece que le hacemos la pelotilla a Cintia, no es la pelotilla, hablamos de lo nuestro, que es lo que nos duele, que es verdad, seamos sensatos que estamos hablando de que poner a la Semana Santa de Vélez en el mapa es poner a Vélez Málaga, esto, y si aún, si se me permite la expresión, Semana Santa todo el año, desde que, bueno, Cintia está a los mandos de Cultura y está apostando unas apuestas firmes, estamos hablando de que este año se ha embarcado, vamos a emplear términos de la calle, se ha embarcado en una magna exposición en Málaga, pero es que el año pasado eran incesantes las actividades también a nivel de cultura, ¿no?, con la ayuda de la agrupación, que sí lo de los jóvenes imagineros, todo, independientemente después, la exposición que hubo también en San Francisco, entonces estamos hablando que de unos años para acá, gracias a la colaboración de las diferentes asociaciones, cofradía, agrupación y estamentos políticos, creo que estamos en el camino correcto de poner a Vélez donde merece y su Semana Santa, ¿no? Que creo que ya era hora de que los veleños dijéramos de que tenemos que salir fuera de Vélez para que la gente de fuera conozca a Vélez. Claro, porque al final te retroalimenta, porque yo te iba a hacer ahora una pregunta, de todo lo que es la batalla hasta que tú estás dando, apostando por lo nuestro, te iba a hacer la pregunta de con qué se queda la gente, porque si está saliendo mucho de lo nuestro fuera y yo me imagino que, qué percepción te deja la gente o que te comenta la gente de fuera, me refiero, sobre nuestra Semana Santa, algo que al cofrade se le escapa, pero el cofrade expone el patrimonio de su cofradía y, bueno, de la mejor manera, más digna, pero muchas veces no tenemos ese big feedback que me gusta a mí decir. Pues tengo que decir que tanto en las ferias cofrades como en esta exposición se quedan impresionados, es decir, con lo que tenemos, todavía es la gran desconocida y siempre lo decimos desde dentro y fuera también lo reconocen y con iniciativas como esta, poco a poco la estamos dando a conocer. Aunque Vélez Málaga, aunque la exposición, como bien dice el folleto que se ha hecho también con motivo de esta exposición, diga, 500 años de fe, 500 años de ciudad, pero a pesar de tener 500 años de historia esta Semana Santa, sigue siendo la gran desconocida y yo creo que en algo tenemos que corregir o algo tenemos que corregir y desde el área del ayuntamiento, junto con el área de cultura y, como vuelvo a repetir, de la agrupación de cofradía, yo creo que esa es la línea, hay que seguir apostando por realizar más actividades fuera de nuestro municipio, darla a conocer, porque dentro ya lo conocemos. O sea, nosotros sabemos que nuestra Semana Santa tiene un gran patrimonio y tanto patrimonio a nivel histórico como son los enseres que estamos viendo en las imágenes, pero como digo yo siempre los eventos donde asisto es el patrimonio cofrade, que son las propias personas que están dentro de las cofradías, si no fuera por ellas, ese es el motor principal de nuestra Semana Santa y si no fuera por ellas, pues cosas así no serían posibles. Entonces hay que apostar más para salir fuera, actividades, ferias cofrades y allí donde podamos estar, allí estaremos. Sobre esto, permíteme un inciso, una pregunta, un inciso que está ahí. ¿Qué crees, sin menospreciar y menoscabar el trabajo anterior realizado, ni por parte de los cofrades ni de los políticos, qué crees que nos ha fallado? Es lo que yo siempre busco, ¿no? Que no lo hemos creído, no queríamos salir, ¿qué es lo que has fallado anteriormente para no dar este salto de calidad? Creérnoslo, si no nos lo creemos. Ahora, no nos podemos quedar solamente en la Feria de Turismo Internacional, en Fitur, ahí no nos podemos quedar. Solamente eso una vez al año, es importante estar en Fitur, llevar el cartel, obviamente, promocionar nuestra Semana Santa, pero al final la Feria de Turismo Internacional Fitur es para los especialistas, hay que sacarlo más en las ferias cofrades, en todas estas exposiciones que se nos ofrecen, en seguir apostando por actividades de este tipo. Pero, creérnoslo, no nos lo creemos y hay que seguir en esa línea. Pero yo sí creo que el tema de Vélez tiene un problema interno, o sea, del veleño. No, bueno, es decir... Yo estaba escuchando la pregunta de Pache y yo creo que casi que, para decirte un poco, para los cofrades también, aquí hay que recordar... No, no, no. Aquí hay que recordar... No, es tú un tiro en de orejas propio, ¿eh? Exactamente, es que te pongo en cintura que aquí había cofradías de nuestro vele que eran reacias a exponer en el Museo de Semana Santa las piezas. Totalmente. O sea, vamos a partir de esa base, ¿eh? Que nosotros somos malos para nosotros. Exactamente, te lo ando desde hace 8 o 9 años. Y 4 años nada más. Yo recuerdo de aquello, de decir, bueno, ¿y qué ponemos en el museo? Pero no, es que las cofradías somos reacias. O sea, nos gusta tener las sallas que ahora mismo están disfrutando todo el mundo, en Málaga o tal. Nos gusta tenerlas en la vitrina, con la funda guardada, porque vaya a ser que se... Entonces, yo creo que aquí también un poco nosotros mismos los culpables. Totalmente. Sí, a lo mejor hay que... Totalmente. Yo si le he hecho la culpa al veleño, si le he hecho yo la culpa... Porque la puesta decidida del ayuntamiento, no por acá de este ciente, pero estamos hablando de que tenemos un museo de Semana Santa desde el año 2007, si no me equivoco. Efectivamente, más de 15 años ya. Es el museo, primer museo de la Semana Santa, permanentemente abierto todo el año, que la gente es lo primero que pregunta, pero es que el museo de Semana Santa... Sí, está abierto todo el año. Todo el año. Y no lo sabíamos aprovechar. Es que es algo digno de estudio. Está claro que algo falla y que realmente, bueno, yo si veo de que ayuntamientos y agrupaciones de cofradías han conseguido ir de la mano para hacer todo esto, recordamos la doble participación ya en Bobadilla Estación, la participación Capricho Cofrade, la exposición de ahora del Corte Inglés, el rearce del Museo de Semana Santa, no solamente ya con las permanentes, la vuelta otra vez de un trono al Museo de Semana Santa, la cantidad de exposiciones temporales que se han tenido. O sea, yo realmente la promoción de la Semana Santa de Belén por parte de las instituciones se está empezando a hacer, pero si los veleños nos ayudamos, poco hay que hacer. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que es de alabar de que se haya sacado esta exposición, porque estamos hablando que primero, ojo, piezas de hace más de 300 años que están allí en el Corte Inglés con piezas actuales 2019-2020 y no las sacamos en ningún sitio. Y ahora tengo que venir ahora dos instituciones que dicen vamos a sentarnos, vamos a hablarlo y vamos a sacarlo. Pero hilo un poco con lo que estáis diciendo, ¿a qué cofrade no le gustaría o no le gusta que su salla, su enser, no se vea en una exposición fuera de...? Bueno, una pide, te sorprendería, ¿eh? Yo quería responder porque no es plan. Lo suelto yo, no lo voy a estar pensando. Suéltalo, suéltalo. Yo creo, creo, y voy a otra vez apelar a un término en el que englobo muchas cosas. Cainitas. Aparte de Cainitas, somos muy catetos. Entonces, el desconocimiento, es verdad, cuando tú desconoces algo, en líneas generales, en todo en la vida, cuando tú eres desconocedor de algo, lo primero que tienes es miedo. O sea, es como, no sé esto de qué va, ni esto para qué sirve, pues me lo quedo para mí, vaya qué. Es lo que yo creo que le ha pasado a los cofrades antiguos. Es lo que yo pienso. Tampoco me he puesto en su pellejo y con esto no quiero, insisto, porque gracias a ello estamos hoy día aquí, pero muchas veces las mentalidades, pues, cuantas veces lo hemos hablado aquí, que las mentalidades, pues, no han dado para mucho más. Y después entra el juego, la segunda parte, a esto. La Cainita, ¿no? La Cainita. Bueno, si va uno, nosotros tenemos que ir también. Claro. ¿Y por qué de mi cofradía no va nada? Eso es verdad. Bueno, claro. Eso es verdad. Bueno, bueno, por eso. Es que hemos tenido muchas peleas con ese tema en las posiciones cofrades que se han hecho. Bueno, pues, yo sí. Es que mi cofradía... Espera. Es que yo no puedo llevar todo. Es que yo, por ejemplo, lo que hemos llevado al corte inglés, tú imagínatelo llevártelo a Bobadilla, a Capricho Cofrade, a Fitur... ¿Perdona? ¿Cuánto no necesitamos nosotros de stand para poner eso una más? Tenemos que hacer una fea cofrade en Vélez. ¿Otro? No me calientes. Vamos. No me calientes. Espérate. ¿Dónde se firma eso? Vamos. Qué sudor más frío me calienta esta noche ahora mismo. Cuarisma. Y encima en cuarisma. Y en cuarisma. Échete infienzo. Cuarisma es... Cuanto más calientamos los cofrades, más nos gustan los proyectos. Inciénzate. Inciénzate. Tú diférete. Bueno, y también es lo que hay que ver, que antes hablábamos, como comentaba Alberto, ese dolor ya de dedos, manos, muñecas, espaldas, riñones que tenemos. Los dos cursos que hemos tenido de... Bueno, uno de los cursos que hemos tenido, que se presentó en el ayuntamiento, el curso de palma rizada, que la verdad es que, bueno, yo se lo veo por redes sociales, un éxito. Ha sido todo un éxito. Bueno, tengo que decir que no solamente con las actividades que se están haciendo ahora con motivo del acuarema, sino en general con todas las actividades, la gente tiene muchísimas ganas de hacer las cosas. Tiene muchísimas ganas de participar. Y en este caso, este taller, la primera vez que se hace este taller de palma rizada, ha sido todo un éxito, como bien dice. Estamos viendo el resultado de que, bueno, muchísimos veleños han realizado sus palmas. Uno de ellos lo tenemos aquí. Parecemos hasta modositos los vídeos. Es verdad. Parecemos modositos los vídeos. Y yo creo que... Estos callados. Una forma de acercar un arte, bueno, que del siglo XV, como se viene realizando en Elche, se originó en Elche, y cada vez se va extendiendo más, cada vez más, en ese domingo de Ramos, se va viendo esas palmas cada vez más en Vélez Málaga y en otros municipios, en otras ciudades. Y afortunadamente, pues ya lo tenemos aquí. Y como no podía faltar ese taller de ajo bacalao impartido por nuestra Carmelina Doncel, que con esas manos, bueno, elaborará el próximo 19 de marzo, pues ese taller, que bueno, que ya hay gente apuntada. Y gracias a iniciativas y a personas como Carmelina, pues esa joya gastronómica que tenemos en nuestra ciudad, pues no se ha perdido tampoco, porque de unos años hacia acá, de años era impensable hablar de esto, de un taller de ajo bacalao o de gente realizando ese taller de ajo bacalao. Y yo creo que gracias a asociaciones, como a Objetivo Pasión, que ha puesto en marcha encima de la mesa esta iniciativa, apta tenemos que decir también que colabora con estos talleres, especialmente con el de ajo bacalao, que realizará un vídeo de promoción de este plato gastronómico por excelencia de Belén Málaga. Y bueno, gracias como tengo que decir una vez más a Carmelina Doncel, gracias a esas personas, pues Belén Málaga pues tira para adelante también el tema gastronómico. Además, a que se ha dado la vuelta, es que tampoco saca a los beleños a los ajo bacalao fuera. Es que ni eso hemos sacado nosotros de la Semana Santa. Es que ya no es todo para nosotros. Es que yo lo entiendo. Yo me acuerdo, me voy a retroceder, me parezco muy viejo contando anécdotas, que soy mayor, soy mayor, que no viejo. Yo me acuerdo, las anécdotas que yo contaba, que yo cuento ahora, son las cosas que yo contaba cuando estaba en la facultad. No, es que yo, primero era friki, ¿vale? Friki cofrado, de eso está claro. Ah, pero eso siempre lo hemos sido todo. Eso siempre lo hemos sido todo. Y después digo, no, porque es muy típico el ajo bacalao, el ajo que es, el ajo que es. El ajo blanco. Y claro, yo me extrañaba porque digo, si está al lado, pues nada, no lo había por ningún lado. ¿Qué pasa? Que bueno, uno se lleva un poquito para allá y esas cosas y lo daba a probar. Pero sí es cierto que, tampoco muchos años, pero unos añitos hacia acá, sí, más o menos, tú hablas de, someramente, hablas de, de ajo bacalao y te castan. Ya por lo menos, algo hemos hecho. Ya, que no está implementado, que no está, porque también en Málaga, pues son también un poquillo muy suyos, pero bueno, a todo el mundo le gusta. Yo me voy a ir. Al final la bacala está bueno. Porque me estoy metiendo mucho el sarco, ya no hablo más. No, es una apuesta, una apuesta muy buena y, sobre todo, por ejemplo, en el taller de Las Palmas, detalles muy bonitos, no solamente el potenciar tradiciones de nuestra cultura, porque al final esto es que vienen de Sevilla, no, al final Las Palmas, Domingo de Ramos, eso no tiene, eso es más que nada puro evangelio, como es el que dice, pero además, el simple hecho de que la gente descubriera que la ceniza que hoy van a recibir es esa ceniza que no viene, a ver si hay ahora que piensen que viene del cenicero del cura, de muchos capas o de la chimenea del convento, pues no, esa ceniza que hoy recibimos es de la palma que se quema en la candelaria, que es la palma que ha estado todo el año puesta en la casa, es una cosa que encima le explicamos y le damos sentido a todo lo que hacemos, que no es por pura estética, que sí, que es muy llamativa y muy bonita, muy trabajosa, pero... Qué va, hombre, y tampoco no ha dado tanto a la espalda, porque eso es la foto de tu mujer con dos, no sé si es que le dio tiempo o la de la de mi feo. Ah, vale. Es que estaba, digo, bueno, digo, tenemos aquí una máquina en vel, porque... No, no, pero iba rápido, era cosa mozón. No, a Maricamia se le da muy bien la palma riza, eh. Pero que, y aparte, fíjate tú, porque soy una persona medianamente mayor, teníamos un grupito muy variopinto, que no éramos mujeres y hombres, la verdad que muy contento, muy contento. Juventud y la bien experiencia, o sea, teníamos... Muy contento con los profesores, con Miriam, con Rosa, y es espectacular. Y además, si a todo esto le suma, el enclave en el que lo estábamos haciendo, que está en San Francisco... Que escuchaba el Ángelus y era una maravilla. La verdad que muy contento, muy contento. Yo si me hubiera apuntado, todavía estoy allí. Pues fíjate tú, yo soy un tollo, me voy a empezar a reconocerlo, yo soy un tollo y lo he conseguido hacer. ¿Sí? Es una cosa, al final es... Constancia. Constancia, y una cosa que dijo en la entrevista que se le hizo con motivo del informativo nuestro aquí, 101, relaja muchísimo. Él consigue relajarte completamente. Tiene 10 pavos nervios. Llega un momento en que tú empezabas a las 10 de la mañana y cuando mirabas el reloj ya eran las 1 de la tarde, tú decís, pero bueno, ya pasaron 3 horas. Harías paradillas, ¿no? No, 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 del tirón. A muerte. Del tirón. O sea que fue espectacular y yo creo que estas cosas son por las que he apostado porque, al final es lo que dice Alberto, no somos un sitio de palmas rizadas y demás, pero oye, sin ser un sitio donde tiene toda esa tradición la cantidad de gente que nos ha apuntado. Y a lo mejor de ahí arranca una tradición a partir de ahora. Claro, no, no, te lo por seguro porque habrá gente que cuando en los balcones de nuestras casas vean las palmas rizadas o incluso alguno puede aparecer el domingo de rama con su palma, más de uno va a decir ¿y esto es de dónde ha salido? Voy a decir otra cosa. Que te va a apuntar el año que viene. No lo sé, pero voy a decir otra cosa. Prefiero ver Palmas los balcones que Papá Noel. Eso hay que decirlo. Ya está bien de tantos Papá Noel los balcones. ¿Hay algún penitente colgado ya dos balcones también? No, tampoco. Tampoco se colga la una de Palmas que es algo muy andaluz muy nuestro. Pero vamos a ver. ¿Y esto qué ha venido? Porque me he acordado de que tenemos una importada, una tradición que no sé qué pinta un papá no he colgado. Yo nunca lo he tenido. Se nota, ¿no? Y prefiero una palma. ¿Y por qué lo has venido? Porque, bueno, no sé. Nada por ahí. Estamos miércoles de ceniza. Y ya está. Ahí el comentario va a estar. Muy bien. ¿Ya ha terminado? Venga. Vale. Bueno, pues también hablábamos de que una de las cosas que, por ejemplo, la Concejalía de Cultura ha impulsado durante este tiempo es un poco reconocer esa promoción de la Semana Santa de Vélez-Málaga. Efectivamente. Ese galardón de Carlos Enrique López Navarro. Eso te iba a decir. Tiene nombre y apellido. Pusimos en marcha el año pasado esa primera edición del premio Carlos Enrique López Navarro. El año pasado se le dio a Canal Sur y a la Peña Latrosca por esa promoción como bien dices de esa promoción de la Semana Santa tanto dentro del municipio como fuera del municipio. Hay dos categorías y ya este año hemos fallado el premio. He fallado, digo ya. Hemos fallado. Ya lo hemos hecho más. Ya lo hemos hecho más. Ya lo hemos fallado. Bueno. Tenemos que poner un redoble. ¿Lo vas a dar exclusiva aquí o no? Sí, la voy a dar. Yo siempre que vengo doy una exclusiva. Dale a la campana, niña. Dale a la campana. No me vaya a decir que hace falta limpia eso. Con el boli, con el boli. Ahí, ahí. Vale. Venga. Ya. Bueno, pues a 101 se le va a reconocer ese premio. ¡Ole! Se acabó. Segunda edición de Carlos Enrique López Navarro. Así que enhorabuena por el trabajo que ha hecho 101 en promocionar nuestra Semana Santa fuera de Belémol. Nosotros hemos empezado ahora. Esto lleva ya años andando. Estáis recogidos dentro. Bueno. No, pues, hombre, es un motivo de orgullo. Hombre, no sé, se supone que una miilla es nuestra, a lo mejor, ya ahora viene el señor el 101 y el 102 y nos dice pues esto no tiene nada. Pues con buenas otras. No, y eso nada. Y no dicen, Pero no creo. No, la verdad que es motivo de orgullo que se signifique tanto este distintivo que arrancó y se vea que es verdad que 101, dependientemente de que estemos ahora aquí, pero las cosas como son. No se puede decir que 101 no apuesta decididamente por la Semana Santa. Independientemente lo vimos el sábado con el cartel. El sábado el despliegue que la gente que nos vio en este caso, bueno, ha banderado Aitor el cartel, pero la gente no sabe lo que hay detrás de montar un chiringuito para... Tú lo pudiste ver con tu propio... Sí, bueno, lo vi por la mañana, lo vi a las 5 de la tarde y lo vi después ya que detrás de un directo y detrás de una apuesta tan decidida por la Semana Santa hay mucho. Sobre todo por lo que se ha hecho en estos últimos años también es importantísimo el año pasado asistir a esas exposiciones que se hicieron con motivo de la Cuarema y de la Semana Santa de Vélez Málaga ahí estuvo 101 retransmitiéndolo a toda la provincia yo creo que y no solamente el año pasado sino toda esa trayectoria yo creo que había que reconocerlo y también decir que bueno que por eso se ha dado ese galardón y el otro galardonado son, bueno, será Vélez Ibiza y el Astrovidio por la trayectoria que han realizado en estos últimos años de vida y yo creo que es importante ese reconocimiento y que dure muchísimo el premio Carlos Enrique López Navarro yo creo que es importante tenerlo en Vélez Málaga y así será muy merecido sobre todo recordar una imagen tan insigne como es don Carlos Enrique López Navarro no estamos hablando de cualquiera estamos hablando de lo que para Málaga es Enrique Navarro pues en vez de tenemos a Carlos Enrique López Navarro que son familias así que la verdad que por nada enhorabuena enhorabuena a ti a todos y sobre todo ya coñas aparte a los jefes sigo por unanimidad se puede traer aquí claro eso ya para vosotros el día que os lo dé para vosotros es como los premios de la Trosca yo tengo uno me lo tangaron pero tengo uno yo tengo uno que me han tangado y ya que lo que voy a tener es segundo se asimila un poco al premio París de Acab como se no te ha caído a misa ha estado una hora y media callado y tienes que saltarlo a todas las horas me he purificado los chichones los chakras bueno pues la verdad que ya que estamos pues enhorabuena solamente a lo que es el equipo del horquillero sino también enhorabuena al equipo de Guión que es el programa de la Semana Santa de Málaga porque ellos fueron los que iniciaron en este camino de la promoción y la difusión de la Semana Santa de Vélez Málaga y de la Comarca de la Bersarquía que no nos olvidemos que al final somos parte de esa comarca pues Cintia lo primero muchas gracias por haber venido gracias a vosotros ha sido un placer volver a tenerte y poder hablar bueno pues de estos temas que nos encanta sacar las verdades creo que esto es una de las cosas que más nos gusta a nosotros y aunque después nos critican tenemos espíritus burlones que nos dicen que somos muy partidistas y somos muy políticos bueno eso depende de la noche que estamos muy políticos depende de las copas de la noche depende de la hora que los furbis se transforman eso yo sin nada de esta manera no creo que lo vea esto es cultura no creo que lo vea boom madre mía bueno pues lo dicho muchas gracias tanto por el tema del premio como por haber venido esta noche con nosotros y nada nos emplazaremos porque seguramente habrá más cosas más actividades más cohesión con la agrupación de cofradías sobre todo porque tenemos un centenario madre mía un 75 aniversario por delante así es tenemos ya reuniones previas con la agrupación de cofradías para organizar esa extensa programación de actividades y lo haremos conjuntamente obviamente entre ayuntamientos y agrupación de cofradías bueno pues antes de despedirnos de este bloque vamos a ver como siempre la agenda de nuestros amigos del manaco de 101 Antequera que como siempre están a tope la cofradía del rescate finaliza su quinario este jueves a las 7 de la tarde en la iglesia de la Trinidad la archicofradía del socorro celebra su trido cuarenmal desde este jueves al sábado a las 8 y media en la iglesia de Jesús con su sagrada Eucharistía este viernes en la iglesia de la Trinidad tendrá lugar la tradicional veneración al señor de rescate como cada primer viernes de marzo tendrá lugar a partir de las 8 de la mañana durante toda la jornada y por la tarde de 5 a 9 se podrá donar sangre y médula ósea en unidad móvil que se instalará en calle Cruz Blanca y este sábado los cultos cuarenmales en el rescate finalizan con vía crucis claustral del señor de la piedad a las 8 y media de la tarde en la iglesia de la Trinidad este domingo la archicofradía de abajo celebra su cabildo de cierre de ejercicio y de salida procesional tendrá lugar a las 11 y media de la mañana en primera convocatoria y a las 12 en segunda y última en su sede la hermandad del rocío de Antequera celebra este primer domingo de cuarema a las 1 y media en la iglesia de San Miguel su tradicional primer cohete rociero con celebración de la palabra donde participa el coro de la hermandad y se hará lectura del acto de nombramiento de la pregonera de la hermandad Mónica García tras este acto la hermandad celebrará almuerzo fraterno en su casa de hermandad en calle Higueruelos con aforo limitado a 50 personas los interesados deberán hacer reserva previa antes de este viernes este domingo por la tarde comienza el sextenario en la hermandad del consuelo a las 8 y media que continuará hasta el 12 de marzo el viernes 11 será el vía crucis del cristo de las penas y el 12 tras la santa misa se presentará el cartel del joven santo obra de Francisco Naranjo por Nazaret Díaz siempre pasa lo mismo siempre lío aquí los cables del incensario eso viene ya liado en mi casa eso no si lo ves ¿quién tú o el incensario? no, el incensario ah, vale viene un poco liado porque no lo tengo muy cuidado no se te habrá dado cuenta y además tú eres de cidia tú no eres del incensario ya, ya lo sé este es a dos algo otra vez la verdad que tiene un tono de injundia le da ahí el circulito lo circunda a carado le da un toquecito qué maravilla qué léxico tú no tienes a Luis XIII para limpiarlo yo el jezo capaz de le he hecho a Luis XIII y desintegrarse bueno pues vamos a empezar este es lo que hay primero con los carteles que se han presentado este fin de semana en la Comacra Asalquía que al final son muy variopintos así que vamos a verlo Alfonso empezamos con la hermandad de la Virgen de la Cabeza que bueno pues ha presentado un cartel de fotografía realizada por José España un veleño en el que bueno pues esta hermandad sigue apostando pues por esos carteles fotográficos para anunciar la salde procesional de su Virgen como decimos muchas veces que la fotografía sigue existiendo a la hora de hacer carteles y cumpliendo su función anunciando un acto y además de esta manera tan exquisita tan controlando la luz tan tenue tan mística como ahora nos gustan los cofrades y bueno pues ahí está o anunciando esa festividad de la Virgen de la Cabeza que tan bonita en nuestras ciudades seguimos por adelante vemos como no pues el cartel que anuncia la semana mayor de Vélez Málaga obra de Antonio Maldés que lo tenemos aquí en el plató con nosotros esta noche que vamos a hablar un poquito con él de esa presentación bueno pues como dijo la agrupación de cofradía Vélez Málaga se llena de caridad y yo creo que no hay mejor lema para anunciar este cartel que presentamos en directo el pasado sábado en la iglesia de San Juan Bautista puro arte veleño caridad para Vélez y Vélez Málaga ya tiene su ansiado cartel anunciador de una semana santa normal ¿no? como estamos hablando y seguimos y como no pues la obra de la Chico Fradía de la Santa Veracruz de Jesús el Pobre y María Santísima la Esperanza la espera en la esperanza la verdad que el lema que nos dejó José Carlos Torres creo que es digno de mención porque bueno yo creo que hoy nos forman más de poder ver a la Virgen de la Esperanza y que hoy nos anuncia pues lo que todos queremos un jueves santo más como en el caso de la gofraudía el Pobre la Esperanza y además un cartel que casi se fragua aquí en esta mesa con ese ofrecimiento de que él tenía que pintar a la reina de Vélez y ahí está ahí está la reina de Vélez sin corona como además de una manera magistral con ese juego de palabras que José Carlos pues hace la espera la esperanza además también Vélez Málaga esto es solamente una cosa que podía salir de su cabeza como jugar con esos dos colores y la verdad que ahí está el cartel por cierto hablando de fotografía y lo que estamos viendo me evoca mucho a la fotografía que había de la esperanza en las humeras puede ser sí la típica foto del maestro del maestro jamás pero bueno la verdad creo que el perfil contrario creo que pero me evoca aunque no es la misma foto pero sí es la misma la virgen con la típica mantilla realizada en la cabeza en este caso la fotografía es precisamente también de José Emilio que el propio autor hizo referencia a que había una cesión de él la foto y la otra es del mismo estilo es que la imagen es cuanto más sencilla a veces más bonita así es bueno pues la verdad que hemos hecho un repaso de la carterería este fin de semana en la comarca que además como han visto ustedes tres estilos completamente distintos y tres formas de ver la semana santa de Vélez Málaga e incluso la hermana desde Gloria de una manera muy distinta como podemos verlo cada uno de nosotros y bueno como antes hemos dicho vamos a seguir este bloque pues teniendo a Antonio Valdés autor del cartel oficial de la semana santa de Vélez Málaga de este año que pudimos ver en directo desde 101 Televisión hasta que en Mijara muy buena noche Antonio buena noche que tal como ha sido ya ese esos nervios que teníamos anteriormente en el acto previo al descubrimiento del cartel bueno pues como he dicho bueno un poco nervioso es evidente porque claro con el trabajo que me ha causado y ese pensar en una cosa y en otra sin saber que voy a hacer pues bueno pues yo me decidí me decidí de hacer la caridad pero mi idea era haber hecho otro cartel que es la Virgen de Hebrea en un primer plano como majestuosa pero luego era Cristo del amor bajándolo de la cruz entonces eso era lo que yo quería hacer pero claro después hablando con alguna de ellas y tal pues me di cuenta de que hombre el homenaje del 50 aniversario es de la Virgen de la Caridad por lo tanto yo me tenía que dedicar en cuerpo y alma a ese cuadro a ese retrato de la Virgen Santísima la verdad es que para mí francamente yo una vez que me traen la fotografía de la cual yo he pintado eso claro tenerla al natural eso casi es imposible porque a mí también me gusta pintar del natural de hecho yo me hice pintor artísticamente hablando en los concursos de Málaga en todos los pueblecillos de Marbella Juan Girola y tal y ahí pues la verdad que tenía cierta habilidad entonces claro a mí tampoco me hubiera hecho ningún bueno no hubiera sido una locura de pintarla realmente allí pero claro quién va a traer a mi estudio porque yo tengo que pintar mi estudio yo no sé pintar en otro sitio entonces claro cuando yo estaba pintando en la calle para mí era más fácil pero una vez que ya estás dentro de tu taller a mí es lo que esa tranquilidad que me da el taller no me la da la calle porque entonces en la calle no te dejan aquí sí yo soy solo es más quisieron hacer bueno querían a ver como yo hacía desde el principio hasta el final la obra y yo decidí de que no fuera así porque yo no puedo estar controlado artísticamente por nadie y eso es tan fácil como coger la medida y hacer un cuadriculado y luego pasar ese dibujo al cuadro además que eso entre otras cosas es ortodoxo lo hacían los grandes maestros no lo voy a hacer yo y Antonio López me dijo eso dice que va que eso no tiene nada que ver hombre hay que coger y hacer lo que uno ve pero hay que cuadricularlo porque yo estoy pintando al rey de España ahora mismo y que tiene dos metros pues yo le pongo una rayita un metro abajo y otro metro arriba y ya está y claro y luego le hago los quinos hago el cuadriculado de las fotografías que me dieron a tamaño natural entonces yo no yo la tuve que ampliar por mi cuenta porque claro le digo bueno pues si la fotografía tiene 20 por 20 pues yo la hago el doble ¿no? 40 por 40 entonces eso es distinto pero vaya que yo no vamos a ver querían hacerme un control de todo lo que yo iba a hacer y yo le dije que no que yo quería estar solo porque luego viene hay gente que cuando pasan por allí viéndome de pintar pues también me dice bueno Galdés ¿y por qué no le pintas esto aquí o no le pintas la cara más baja o más alta? como comprenderéis eso es mío eso no es de nadie entonces yo necesitaba esa oscuridad del taller y meterme y hacer lo que yo quería que es eso lo que yo he pintado ¿no? y bueno hablando de buenas noches Antonio buenas noches ¿cómo te enfrentas a un lienzo en blanco? ¿cómo lo haces? ¿a través de la inspiración? no porque cuando me lo pidieron cuando me pidieron ya yo ya más o menos como he contado antes lo tenía ya premeditado pero sí que sabía lo que quería ya hacer de no hacer Cristo del amor atrás y la Virgen vestida de Nazareno delante que la obra hubiera sido también muy bonita pero claro el cincuentenario es de la Virgen de nuestra y entonces de la caridad y entonces pues yo decidí hacerle eso bueno y ahora pues nada pues yo empiezo a dibujar a dibujar a dibujar y luego cuando ya tengo todo ordenado lo paso al lienzo y voy rellenando el lienzo del dibujo y a partir del dibujo ya empiezo a dibujar pintando pues tengo una técnica que quizás a lo mejor todos no la tienen pero yo por ejemplo hacer el cuadro en blanco y negro está muy bien pero yo voy metiendo color para no liarte meto color en un lado y en otro poco a poco de hecho si lo podéis ver cuando he hecho este Belevisa lo hizo pues está desde el principio hasta el final cómo lo hago entonces no es lo mismo hacerlo en blanco y negro que darle color ya entonces ya el camino la línea recta y pues ahí fui ya dibujando color y luego ya le empiezas a meter el óleo que ya es el rey porque yo el dibujo para mí es el medio pero el final es el óleo el óleo para mí es lo mejor que hay para mi gusto claro luego yo también tengo un pequeño problema digo un pequeño problema porque gracias a Dios eso se ha solucionado y es que los aceites los aguarrás pues claro como he estado también dando clases en mi taller entonces eso es muy tóxico y un día me sentí un poquito mal y eso entonces fui al médico a ver qué me pasaba decía ¿usted en qué trabaja? digo mire usted yo soy pintor artístico y yo me dedico al óleo y tal dice pues entonces no hay más nada es eso precisamente tenía un principio de asma leve que gracias a Dios eso se curó y ya está y bueno entonces pues me gusta estar pintando cerca de la calle aquello está más ambientado yo pinto mejor me pongo una mascarilla de papel que yo me he inventado para no olerlo y luego los niños que pasan por allí me hacen mucha gracia digo ¿qué? ¿te gusta mi mascarilla o el cuadro? dice no, no el cuadro pero la mascarilla no me gusta son anécdotas pero vaya que eso cerré mi blindé ya mi estudio y ya no ya no dejaba yo de entrar porque cada persona que viene te dice lo que tú tienes que hacer y yo digo hasta ahí no llego bueno Antonio buenas noches estamos hablando también de esa responsabilidad que no una ni dos ni unas pocas de veces de volver otra vez a recaer este este calardón de decir Antonio es el pintor de la Santa de Vélez es emocionante como la primera vez te pone nervioso sabes lo que pasa que la primera vez ya lo he contado alguna vez no sobre es que Carlos Enrique veníamos de Torre del Mar habíamos ido a donde fueron a tomar una trabecilla por ahí y luego nos veníamos para acá es verdad fue eso cuando veníamos para acá pues yo venía sentado al lado de Carlos Enrique conduciendo entonces Juan que en paz descansen Juan Jurado Lorca y Pepe Ruiz Núñez venían atrás también los dos entonces yo pues me decido y le digo bueno Carlos ¿qué pasa con los pintores? dice ¿qué pasa? digo no hombre que yo me parece que la fotografía que hace Pedro Aljama son unas maravillas porque lo son se dan de lujo más te dan una paz una tranquilidad las fotografías desmarazantes impresionantes pero yo creo que ya debías de pensar también en los pintores que habíamos por aquí entonces él conduciendo me miraba y decía pues ya sabes lo que tienes que hacer para que tú pintarlo digo no hombre que yo doy sugiero lo que a mí me gustaría bueno pues ya está ya no hay que hablar más tú eres el que hace el cartel total que bueno y ahora ¿qué hago? claro yo sí lo tenía claro a mí la Virgen de la Esperanza es una Virgen que desde pequeñito me ha encantado me ha gustado muchísimo entonces lo más normal es que hubiera pintado ese cartel con el pobre pero yo cuando vi el Cristo de los Vigías que era pequeño yo tendría unos siete añillos o seis o siete añillos estaba yo refriadillo y mi madre no me quería llevar a las procesiones se ve que de tanto llorar me puso una chaqueta de mi padre dos bufandas y me llevó por la calle Arroyo hacia arriba claro yo subo para arriba y el primer trono que pasa era el Cristo de los Vigías y a mí esa imagen se me quedó grabada sin darme cuenta inconscientemente la tenía la tenía en la frente metida yo no sé entonces digo bueno pues yo voy a pintar a Virgen de la Esperanza que es una Virgen que a mí me cautiva pero al lado le voy a poner el Cristo de los Vigías y entonces yo tampoco sabía nada de ese mundo del cofrá de que hombre la Virgen el Cristo mío pues no es los que sean los mejores ni los más bonitos sencillamente que nos quieren mezclar unos con otros y yo que yo lo ignoraba yo lo que hice fue mi sentimiento un sentimiento artístico que yo tenía sobre el tema ese y cogí bueno pues me puse a pintar el cuadro pintó mi Virgen y al lado le puso mi Cristo de la de la de los Vigías de los Vigías perdón sí un lazo o eso y entonces ya claro empiezo a montar cuando antes de terminar el cuadro yo creo que a 15 o 20 días antes pues me dice mira estamos reunidos 20 mañanas allí donde estamos nosotros a la cofradía y nos enseña lo que está haciendo porque tampoco sabemos nada yo decía para mí claro por si no os gusta hacer la foto de la cama y yo claro cuando entro allí llevaba yo mi caballete con la mano y mi cuadro debajo del brazo del otro total que lo pongo en el suelo mirando para la pared que no lo viera nadie pongo el caballete y están todos mirando expectativas allí y tal pongo el cuadro sobre el caballete y rompen a aplaudirme digo vaya digo bueno y yo pensaba en Pepe Sarto después pero digo no Pepe Sarto esa vez no le molestó porque yo pintara el Cristo de los Vigías aplaudieron mucho dice acabo lo guardé que es una maravilla la verdad es que así empezó además así empezó una generación ya de pintura de pintura año 91 eso es 91 claro y la primera vez si no me equivoco bueno la primera seguro pero ya creo que no se han mezclado en un cuadro dos de Semana Santa dos titulares de dos cofres distintas muy curiosa hace ya casi 30 años de aquello creo que no 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 se me exploma fue una cosa inédita y verá que lo que decía Antonio veníamos de una larga vida de la fotografía en el cartel bueno pues fue una obra Antonio Mal del año 91 la que digamos pues rompe y empieza otra vez la pintura a emerger como cartel oficial quería preguntarte porque en la en la retransmisión que estuvimos haciendo de la iglesia de San Juan Bautista un momento muy emocionante que fue cuando bueno pues cuando ya terminaste tu discurso como como odor del cartel y empezaste a bajar los escalones y era toda la iglesia de San Juan pues de pie aplaudiendo creo que ese momento antes de ser los pelos de punta no si si y yo más que yo en fin me gustan esos elogios pero bueno a ver cuando voy bajando yo creo que me quedé bajo el primero y me tuve que quedar parado saludando porque fue emocionante la verdad es que fue una una maravilla yo eso me quedará aquí en mi mente en mi cuerpo toda la vida esa iglesia de San Juan porque recordamos de que anteriores carteles se han hecho en el Teatro del Carmen y bueno pues siempre un ambiente más recogido más digamos que el auto del cartel no ve más allá de la primera butaca y es verdad que esa iglesia primeramente que incluso lo estuvimos hablando en la propia retransmisión que vemos como al principio a las 8 bueno pues iba llegando tímidamente la gente pero fue llegar a las 8 y 20 de la tarde aquello se dio de alguna manera y ver toda esa gente de pie aplaudiendo la verdad que tuvo que ser un momento muy muy fuerte fue una verdadera noche de emociones lo hemos venido hablando porque bueno tanto desde las palabras que le dedica a sus hermanos de confradía Agustín a bueno en cierto modo lo que se palpaba esa noche era de que teníamos por fin un cartel de Semana Santa en Semana Santa por así decirlo con una Semana Santa plena y hablando de sentimientos me había tirado un poco de pellizquito que me gusta a mí me pregunta ya tú muy flojo estoy muy flojo ¿qué es lo que siente Antonio cuando le toca o se tiene que pintar su Virgen? ¿qué siente? el sentimiento es que es inexplicable te lo digo verdad porque yo soy creyente como un señor que me llega y dice es precioso yo no soy creyente pero es precioso y bueno pues vale pues muy bien hay que respetar a todo el mundo es que yo una cosa que tengo ahí metida muy interior y no sé tampoco expresarlo yo sé que es un sentimiento que yo tengo bueno de la Virgen o de Cristo entonces no te puedo explicar yo es que es un misterio que queda conmigo nada más porque yo he disfrutado pintando el cuadro el cartel como nunca y mire que he hecho también sentencia y lo he desamparado que yo oye que yo lo mismo cuando vinieron a pedir pues vamos no dije que no vamos pero es que este ha sido algo especial algo extraño que yo en principio dije que no podía pintarlo no que no quería sino que no podía por el tiempo porque yo sé y además el tiempo hombre de no hacer el cartel en el tiempo que se tenía que haber hecho que a mí me hubiera gustado me hubiera encantado que hubiera ido a Fitur claro pero pero lo que yo le decía a Chanchi digo a Mover Chanchi el aceite el óleo tiene que esperar que seque una capa para pintar otra encima porque si no con el tiempo se cuartea y entonces yo no estoy dispuesto a que por una prisa de llevarlo a eso hombre si me lo hubiera dicho que digo yo medio verano pues vale pues tengo tiempo para hacerlo pero claro como tenía que hacer el cuadro que yo tenía encargado ahí pinté unas ventanas ceras de un señor médico que vive en Granada y trabaja allí y quería que en vez de que le pusiera la alhambra de Granada le pusiera el peñón de Vélez o sea la sierra y parte de Vélez y yo tenía que acabarlo porque también quería llevarse su cuadro entonces ya a partir de eso yo ya empiezo a saber qué quería yo hacer si una cosa de los dos de los motivos que yo tenía elegido o entonces ya me decidí por hacer el homenaje este que le he hecho a la Virgen de la Caridad ¿no? a ella sola porque era su 50 aniversario y yo creo que he hecho bien y además que llena la Virgen ¿no? y después una de las cosas que tuvimos ocasión de comentarle allí es bueno que Antonio no lo vamos a descubrir ahora Ernesto es un maestro ¿no? que el nivel de detalle él sabrá las horas que le habrá echado ya está suspirando a la corona al manto a la toca sobre manto es el rostrillo es que no sé si se puede apreciar bien ¿sabes lo que pasa? que tampoco traté de agotarme cuando yo veía que el cuerpo me decía ¿verdad? hasta mañana yo lo respetaba en el sentido de que sí yo podía dibujar más y pintar más no, no pero digo no cuando me digas me paro y punto y luego en vez de irme terminar a las 8 de la tarde terminaba a lo mejor a las 6 y media porque ya no podía psíquicamente no podía más o no debería de seguir entonces y yo ese cansancio no quería que se reflejara luego en el cuadro entonces le he dado todo el tiempo que él me ha pedido se lo he dado y mira el resultado gracias a Dios pues bueno pues ahí está la verdad que fue por eso nada más yo creo que tiene que ser ilusionante Antonio el representar a la Semana Santa de Belémaga con cartel hombre ya ves es que eso es esta escocilla la tiene uno ahí dentro porque yo soy muy Semana Santero es más cuando voy a verlo me voy a la plaza de San Juan y me quedo allí donde estaba una esquina que había espinoza es verdad que había allí un barecillo eso yo me pongo allí en aquella esquina y lo veo de pasar a todos y cuando ya veo de pasar todas las procesiones que pasan por allí en ese momento me voy y en la plaza de la calle de Cristo estaban esperando perdón la calle de Cristo no en la carretera como le dimos a tu calareja bueno pues ahí ya están mi mujer mi Antonio y tal estaban esperándome que yo termine la de verlo o sea que yo para mí es que parece que yo cada vez que voy a ver las procesiones a ver la Semana Santa me parece que es la primera vez y yo no es que me gusta es que yo no lo sé explicar y ya está por eso es por lo que qué bonito bueno Antonio ya que te tenemos aquí una preguntita de estas de las que nos gusta a nosotros además de de considerarte uno de los grandes pintores de nuestra tierra de Belén Málaga cuál es tu opinión sobre este mundo de la cartelería cofrade que ahora mismo tenemos en nuestra ciudad hombre estos dos carteles que yo he visto ahora me han encantado qué quieres que te diga y especialmente la esperanza me ha encantado tiene una fuerza exquisita porque lo otro es fotográfico que también es divina es una maravilla pero la de la a mí me ha encantado la Virgen de la Esperanza o sea lo que es el motivo del cuadro no sé está muy sencillo simple pero con una fuerza no sé si es pintado o no es que es pintado yo creo yo creo que será acrílico y es que de una plasticidad impresionante lo que pasa es que a mí me gusta más el cartel el cartel cuadro o el cuadro cartel me quiero me gusta mezclar las dos cosas por eso yo en el mío tengo cosas muy planas muy muy así no sé muy de sueño pero para composición eso pero luego sin embargo me gusta acabarlo como cuadro nosotros aquí Antonio en el programa precisamente hablamos mucho de lo que tú estás diciendo y has recogido muy bien el guante es de agradecer que bueno le ha gustado nosotros siempre bueno pues decimos que dentro de los carteles pues por suerte en Vélez Málaga y además que estamos tirando de pintores de fuera tenemos un abanico muy amplio y es lo que tú has dicho a ti tú tienes tu forma de trabajar y a ti te gusta ese tipo cartel cuadro y bueno y por en este caso José Carlos pues es más bueno ya lo has visto la fuerza que tiene José Carlos tiene también una forma de pintar y además muy expresivo muy bonito muy limpio se ve que la academia a él si él entra a la academia y claro se da cuenta escalameló inocentemente no me doy cuenta ¿sabes? que yo sea un pintor a veces rozando lo naif fíjate porque cuando yo pinto mis bodegones paisajes meto cosas que no tienen que ver nada una con la otra pero es que mi sueño es que cuando yo voy a Madrid a Arco gracias a Juan Jurado que me llevó habló con el galerista catalán señor Jaume y entonces le dije mira que voy a traer un compañero para que exponga también Arco y yo mira que oye a ver si no me gusta y tal entonces cuando empecé yo a abrir mis cuadros yo sé que eso también la verdad que muy satisfecho llevé siete no me compró Manolo Escobar un cuadro porque no tenía habían vendido los siete y resulta que aquello también Juana Mordó que es es una galerista muy importante de Madrid de España vaya que ella lo único que le gustaba es la abstracción y sin embargo cuando vino a ver mi obra pues me lo dijo dice no ves que este pintor ¿quién es? porque es que la verdad es que yo me quedo alucinada tiene un realismo mágico que a mí me ha gustado y a mí la realidad no me gusta pero como mezcla cosas de fantasía y de sueño unas con otras digo bueno y yo escuchando a la directora y ya me presenté y me dio la enhorabuena o sea que yo tengo un mundo propio mío el barista muchas veces me dice Antonio lo único lo único bueno que tiene bueno lo único no pero lo bueno que tiene que no que es verdad dice tiene un estilo propio dice yo tengo un estilo propio pero es que tú también lo tienes y como mi Antonio me tiene en feo y me tiene metido en todos los sitios pues desde fuera también me lo dice señor Verde no hace falta que usted firme sus cuadros porque le conocemos y yo me quedo alucinado digo bueno pues ya está me lo tendré que creer bueno pues la verdad que ha sido un verdadero placer Antonio tenerte en el día de hoy porque mucha gente conoce las firmas pero no conoce al artista así que de verdad ha sido un placer para nosotros en el orquillero tenerte esta noche aquí muchas gracias y a vosotros pues un abrazo de verdad bueno pues antes de despedir este bloque como también nos gusta pues le voy a decir una cosa la agenda es esto y esto así que vamos a arrancar con la agenda de hoy sí lo vamos a leer porque si no no nos vamos a acordar así que vamos a meterle caña bueno pues comienza la agenda de esta semana del orquillero donde tendremos los siguientes actos y cultos en nuestra comarca durante los días 1, 2 y 3 de marzo tiene lugar la celebración del triduo en honor a nuestro Padre Jesús cautivo de Medinaceli en la iglesia de San Juan Bautista asimismo el viernes 4 primer viernes de marzo tendrá lugar la popular veneración a la imagen con la tradición de las tres monedas desde las 8 de la mañana hasta medianoche en Torrox también tendrá lugar la celebración de los cultos en honor al Cristo de Medinaceli en la parroquia de la encarnación de 10 a 9 de la noche siendo a las 6 el oficio de la Santa Misa tendrá además un carácter social ya que se ruega a las personas asistentes que porten alimentos no perecederos medicamentos y productos sanitarios para destinarlos a la recogida que se esté realizando para enviarlos a Ucrania en Algarrobo por su parte también realizarán la tradicional veneración a nuestro Padre Jesús el viernes 4 de marzo a las 9 de la mañana de 9 de la mañana perdón a 19 horas posteriormente se oficiará una Santa Misa luego en la localidad de Frigiliana también tendremos este viernes la veneración a nuestro Padre Jesús de Medinaceli en la capilla de San Sebastián de 10 y media de la mañana a 7 de la tarde en Vélez Málaga además también tendremos el Vía Crucis de la Archicofradía de Jesús el Rico y María Santísima de la Piedad desde su Camarín de la Piedad hasta el Convento de las Hermanas Carmelitas a las 8 y media y también el traslado de las imágenes de la Cofradía de los Estudiantes desde la Iglesia de San Juan Bautista hasta su Casa Hermandad iniciándose a las 9 de la noche ya en la Iglesia de Santiago del Real Convento de San Francisco de la Ciudad Veleña el acto la Saeta oración del pueblo un acercamiento a la Saeta a través de la historia en conmemoración del cincuentenario que esta Cofradía está realizando a partir de las 20-30 horas con Cristóbal Moya bueno también tendremos el 4 de marzo cuando comenzarán las tertulias Cofrades organizada por la Peña El Torito que tendrá como invitados a Esteban Dazúa Jesús Quintero y Daniel García Romero a partir de las 22-30 horas de la noche en su sede social de la conocida Calle Corona y hablar de tertulias Cofrades en Vélez Málaga es hablar también de la Peña La Troja que también vuelve en ese ciclo de Viernes Cofrades en este caso también el viernes 4 de marzo arranca a las 10 y media en esta primera ocasión bajo el título Otra Semana Santa en las que intervendrá Julián Urbano de Soto Mayor y precisamente José Carlos Chica Ramos El sábado 5 de marzo estará en Veneración Popular el Santísimo Cristo del Mar en horario de apertura de la ermita del Cerro de la Virgen de los Remedios siendo a las 5 de la tarde el rezo del Santo Rosario y posteriormente Solene Eucaristía en posición del Escudo de Oro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cabeza María Santísima de las Penas Ya el domingo 6 proseguirá la Veneración al Santísimo Cristo y a las 13 horas la Solene Función Principal y acto de imposición de medallas a los nuevos hermanos Bueno pues ya en lo que es la Iglesia de San Juan Bautista tendrá lugar también el sábado 5 de marzo la presentación del cartel y pregón de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Coronado de Espinas y María Santísima de la Salud obra de José Toboso Plaza y pregón pronunciado por Eduardo López Martín a partir de las 8 y media de la tarde El domingo 6 de marzo en el Centro de Estudios sobre el Exilio tendrá lugar la presentación del cartel que anuncia la salida procesional de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y María Santísima de la Paz obra de una persona que ustedes no conocen en este programa como no puede ser el presentador del mismo don Aitor López Rodríguez y la publicación anual del pregón del libro pregón que edita esta cofradía veleña y que será pronunciado por Iván Valladares Garzolio además se presentará el nuevo juego de ciriales pértigas y placa de pertiguero para ambas secciones del cortejo procesional obra de los talleres de orfebrería maestrante el acto comenzará en torno a las 12 y media y a las 6 de la tarde del mismo domingo 6 de marzo en la iglesia de San Juan Bautista se presentará el cartel que anuncia la Pascua de Resurrección editado por la cofradía de la Resurrección y obra de Juan Sebastián Herrera Gil bueno pues hasta madre mía que agenda tío me he quedado sin agua para que después te queje tanto quieras madre mía uff bueno pues ya saben todo lo que hay el que no quiera tener acto cofradía de semana es porque no quiere ir a ningún sitio está claro pues nada vamos a cortar un poquito para publicidad y volvemos en un minutito sigo dándole vuelta el incienso tío que no sale la ha hecho con él la ha encendido la ha encendido tío aquí el carro es que como pongamos carbón la ha vuelto a liar ya si que no si pones carbón ya lo he hecho ya lo he hecho no he hecho a los bomberos vaya no he hecho el de este de incendio y todo no se puede tío no aquí hay mucho por aquí arriba o dan un premio y no os venís arriba no es verdad una dosis no hombre no vamos a salir lo que nos ha faltado es nos hubiéramos traído el polo del horquillero y hacemos nos ponemos la camiseta así nos ponemos nos hemos sacado las copetas estas de confeti ahora y todos nos regalarán una chaqueta con el esquillero guardado aquí en el escenario se busca para el toccinador para taza bufanda carcetines chaqueta carzoncillo camisa polo ferpa gorra mochila sobre eso a lo mejor tenemos noticias en breve está andando espera espera mandicho mandicho no lo puedo desvelar mucho todavía mandicho ahora puede decirlo nuestros amigos del departamento de marketing están luchando están luchando están trabajando están trabajando en ello que maravilla a ver si vamos a conseguir hasta allá para mayo para el corpus para el corpus es una fecha muy buena y como las chaquetas claro bueno pues vamos a terminar este programa ya que nos queda solamente una entrevista pues hablando de una de las mayores tradiciones que tenemos durante el año que no es ni más ni menos que el primer viernes de marzo viernes de las tres monedas viernes de Jesús Menaceli viernes de largas colas sobre todo el viernes de Jesús Menaceli en Vélez Málaga que parece que es el viernes de la Axarquía bueno que bonito va a caer como un pregón es que es el viernes precioso el viernes vamos a tener que apuntar un pregón el viernes el viernes de las monedas deportivas es el viernes de la Axarquía no somos conscientes no somos conscientes ahí nuestro amigo Antoñito Ruiz al que le mandamos un gran saludo cuando dice Arcielo el señor de la Axarquía lo dice un poquito mítico lo dice con toda la de la ley y es verdad que ahí en este viernes se vuelca toda la Axarquía a venir a ver en Málaga a echarle las tres monedas al medinaceli ahí sí que sí ahí vamos a dar la razón con las cosas como son hombre es que no hay nada más que ver los vídeos que hemos de las colas que se forman tanto cuando ha estado circunstancialmente en la agrupación de Cofradía como cuando está en San Juan el movimiento que tiene es que eso es indiscutible el arraigo que tiene que tiene el medinaceli y casualmente bueno con su festividad ahora con su efeméride ahora de las tres monedas bueno pues para eso tenemos a la albacea general de la Cofradía Rafael Díaz Serral ¿qué tal? muy buenas tardes ¿cómo vamos? ¿qué pasa? pues nada aquí ya con todos los preparativos ultimados y ya esperando al viernes aunque ahora estamos pues de ahí empezamos el trigo así que mañana terminamos el trigo y esperando el viernes ¿qué se tiene más nervios? ¿en un primer viernes de marzo o en un miércoles santo? hombre yo creo que un poco el miércoles santo por toda la que se formamos bueno formamos digo todas las cosas en la calle pero el primer viernes de marzo el que lo vive desde bien dentro se puede poner la altura se puede poner la altura por lo mejor el primer el miércoles santo a lo mejor no vemos a la gente que vemos pues en silla de ruedas o a la gente que vemos el viernes que eso pues te marca te deja marcado bueno la deja a huevo tío porque te iba a preguntar por eso que ¿qué siente a pesar de tu juventud que envidia que envidia ¿qué hubo pasado por ahí? bueno tú solote de esos años la verdad que la gente dice que aparento menos lo que nunca me dicen porque el tinte tampoco se lo echa el tinte ya mismo yo tenía que echar uno y sin ir a Turquía ¿qué siente Rafa Rafa Cofrade del Medinaceli cuando miles de personas se acercan a ver a Cristo y depositan con mucha fe sus tres monedas? bueno pues lo que yo siento es que creo que es lo que sentimos toda la gente de la cofradía bueno es que no sé si decía a lo mejor la palabra satisfacción o decir que a lo mejor la palabra incluso devoción aumenta más en nosotros mismos porque muchas veces no llegamos a valorar a lo mejor la imagen que tenemos que muchas veces pues a ese mismo día podemos pues ya no el potencial o no sé de qué manera se puede llamar pero hasta donde el Cristo solo puede llegar porque es como muchas veces vemos lo pongas arriba lo pongas abajo lo pongas con dos flores lo pongas con el Cristo solo ese viernes llega donde donde el solo lo que tú quieres decir es lo que decimos muchas veces nosotros que como estamos por suerte día a día con nuestros titulares pues quizás a lo mejor tienes un poco perdido la vista o el icono devocional que puede llegar a ser y se ve refrendado en los viernes los primeros viernes de cuaresma claro que al final la gente pues que acude al primer viernes de marzo y a lo mejor la gente incluso que también lo ve más cerca más abajo pues la gran mayoría no acostumbra verlo tan cerca como se ve y eso pues lo que llama también un poco la atención bueno Rafa cuéntanos que tenemos preparado para este viernes porque claro además nos hemos encontrado en estos días con el truido una estampa también nueva en ese altar mayor de San Juan en el que estamos viendo pues con esos arbotantes de la santa del trono de la santa un altar efímero que no vamos a encontrar ese viernes el señor se quedará ahí bajará un poco como se espera bueno pues como dices se ha probado un poco la prueba pues de como de una manera distinta que siempre estamos acostumbrados a verlo en semana santa pues con sus característicos faroles pues por hacer algo distinto pero bueno lo hemos dejado ahí en lo alto del altar que también pues se ha aprovechado para estudiarlo un poquito desde que tenemos este famoso templete pues ahí un poco cubicando ahí pero se va a quedar ahí eso va a ser para el trigo y ahora mañana jueves que terminamos el trigo el cristo lo bajamos a abajo a donde bueno no sé si recordáis el año pasado en el centro que va a haber pues una pequeña el viernes lo vamos a lo vamos a ver allí en persona y además una cosa que me gustó mucho de la veneración del año pasado fue la apuesta que hizo la conferencia por dejarlo completamente en el suelo para que estuviera más cerca de la gente en un año tan complicado como fue el año 2021 si eso fue bueno pues una cosa que tú bueno también bien sabes porque que viniste estábamos también esos días allí en San Juan y eso y fue pues como tú dices que marcando ese año que fue que tan como todos recordamos pues eso que el cristo bajara con la gente y que la gente lo tuviéramos más cerca que nunca aunque este año también va a estar cerca pero bueno ya va a volver a una mitad más de altura también recordándolo pues el otro día lo volvamos a la confedía porque si ahora todos los años por ejemplo lo ponemos abajo ya pierde esa esa esencia que tuvo el año pasado de verlo la primera vez entonces pues ya este año vuelve un poquito más arriba aunque también va a estar cerca de la gente me ha montado un poquillo ¿no? si yo decía que te falta pellizco pero arranca ahora después le damos el pellizco vamos a hacer intervalos de hecho como cuando iba hacía gimnasia en el cole y te decía vamos a hacer falde y falde que era y era correr intervalos y yo nunca corría porque es que nunca he hecho falde no pues me decían corre corre no te acuerdas el falde eso que suena un pitío y ahora para acá y ahora para allá y otro pitío ah eso es falde si en la tarquera decían corre ¿verdad? bueno corre con el campo corre por el campo que siempre te va a caer y siempre te va a lesionar el tobillo vale venga pues haz un falde venga unas anécdotas que nos puedas contar sobre estos días aparte de el componente emocional devocional del pellizquito que después le entraremos ahí un poquillo ahora unas anécdotas pero anécdotas del primer viernes de marzo de ese día en San Juan algo que tú digas uff que se puede contar que diga no si si mira hay una cosa muy que bueno te diría pues a ver hay gente que siempre acostumbra a ir a la misma hora personas mayores que acostumbran cuando abrimos a las 8 siempre hay una varias personitas que siempre acostumbran a ir a esa hora pero una cosa que si se puede contar es cuando evidentemente hacemos recuento de la moneda ¿no? pues alguna cosa pues como todo el mundo se creerá pues evidentemente hay monedas pero también hay pues fotografías o hay notas que la gente pues le escribe al Cristo pidiéndole que evidentemente la confadía lo guardamos como un y eso al final cuando tú evidentemente estás contando y tú al final te encuentras con algo y es que se me pone el dueño de punta al leer pues es que la gente llega a depositar al Cristo una serie de cosas que es que te queda y eso es muy bonito para que se vea la trascendencia muy bonito ahora que lo tenemos temblando ahora está blando ahora está ahora es el momento de ahora es el momento de dar otro pellizco de los gordos porque yo lo voy a hacer poniendo a ella porque va a ser uno de los gordos gordos espero que no me derrumbe pero yo creo que este año también Rafa habrá sido también muy muy especial y montar este primer viernes de marzo y toda esta cuarema sin que nos falte pues una persona tan importante en esta cofradea como nuestro amigo Rafa con nuestro amigo Juan Juan hombre es complicado ha sido muy complicado de hecho el domingo tuvimos ya a los hijos viendo el Cristo cuando se cambió y es muy complicado pero él está con nosotros desde luego es muy complicado es con alguien que ha sido tan importante para todos antes lo he visto en el vídeo y yo creo que no somos conscientes de esa gente que ha dado tanto por la por la cofradía y que como dice Rafa al final sobre el tema el otro día lo hablaba no me acuerdo si fue en la presentación del cártel es para que respire un poco Rafa lo hablábamos que bueno la intervención de creo que fue Chanchi por cierto me encantó me encantó pues vino a poner de relieve que muchas veces el día a día el trasiego vamos sumando días actividades a la cofradía y muchas veces no nos detenemos o sí pero no es como la vida misma de la cantidad de gente que por desgracia y esto nos va a pasar a todo y yo ya me he enfrentado a ello me refiero en estos dos últimos años que no hemos tenido ocasión de vivir algo pleno como eran nuestras cuaresmas nuestras ahora de repente vas a poner cara o vas a buscar caras que te faltan gente que te falta y tristemente de seis meses para acá bueno pues hay una serie de gente que han luchado mucho por sus cofradías y por ende por por la agrupación y por la Semana Santa de Vélez a fin de cuentas que nos está faltando esta cuarema ¿verdad Alberto? que era por eso es que por eso yo creo que también teniendo a Rafa aquí aprovechando un poquito de estas puertas de este viernes de marzo de esta cuarema que hoy inauguramos siempre que tenemos en el recuerdo y aparte Rafa lo sabe muy bien Juan era uno de esos astronautas porque los que estamos todos los días en la nave nos dicen astronautas Juan era el astronauta mayor y yo sí lo he hecho de menos lo he hecho mucho de menos y yo sé que él en estos días estaba pues imagínate imagínate el brazo partido estaba allí San Juan y era una de esas una de esas historias que el Señor se lleva y que y que él estaba allí desde las ocho de la mañana hasta como se decía hasta que se cerrara la última promesa esta es la última puesta y eso iba el último año he estado vivimos montando el año el último no el 2020 y ya vamos nos quedamos a rematar chiquillos a medir descansar no no hasta que no sé que ha terminado no y no era hasta siempre hasta la última hora hasta que no sé que había todo listo no no nos dejaba es consciente la gofradía de lo que es lo que supone el primer viernes de marzo de la cantidad de gente que pasa por delante de Jesús de Minaceli la cantidad de deseos que piden la cantidad de gente impedida que va a ver al Señor de Minaceli y sobre todo lo que es capaz de mover una sola imagen no yo creo que no directo bueno pero no porque a lo mejor hagamos cosas malamente o bueno todo el mundo hacemos cosas bien y mal pero yo creo que no que no porque si pero mi gofradía por ejemplo con esta imagen de Cristo pero que también te hablo mi gofradía por ejemplo con la imagen de la Magdalena o incluso más gofradía de Vélez con todo lo que tenemos creo que no somos nada conscientes hasta donde podemos llegar y si lo valoráramos y lo potenciáramos no tendríamos límites totalmente ¿qué crees que falta Rafa? ¿cómo que falta? ¿qué crees que falta para? creer nosotros mismos o los titulares que ha dejado ahora mismo son para guardarlo no es que muchas veces lo decimos lo que hemos hecho al principio del primer bloque al principio de la morbidad y bueno pero es muchas veces bueno que no cainismo no nos lo terminamos de creer ambas cosas un poquito de todo nosotros está el viene de marzo en San Juan pues siempre yo de chico lo he vivido bueno pues abrimos las puertas y ya viene la gente pero es que cuando tú te paras a ver cómo viene la gente o por qué viene la gente o desde dónde viene la gente al final tú te pones a analizar esta familia esta y te quedas es como lo que te comento antes lo de las promesas lo de las notas allí él viene de marzo supuestamente por la tradición de las tres monedas ¿no? pues allí hay siempre una pila de cubetas llenas de flores y la gente es que cuando tú te pones a analizar pues ya si es cuando le da un poquito más de valor o le da un poquito más de decir joder que bueno horario de este viernes empezamos ya este volvemos de las 8 hasta las 12 pues ya el año ha bajado con el toque de queda fue un poco pero este año pues abrimos a las 8 de la mañana y cerramos pues a las 12 que nunca son las 12 pero la idea es cerrar a las 12 exacto la intención pero si queda alguien dentro pues si se puede quedar desmontada claro yo voy a ir a las 8 por si acaso que no te pille que es como te pillemos no pero si es verdad que una también de las cosas que claro yo creo que ninguno faltamos nunca la cita de eso una cosa la que siempre veo es que en muchas ocasiones en estos años se ve como en un mismo momento hay como diferentes generaciones de las familias la abuela la madre la hija que van las 3 a ver a Jesús me nació a la vez si yo creo que eso es una de las cosas que es fuerte también que se va pasando generación en generación aunque luego yo también personalmente piense de que como bueno muchas veces hablamos y las conversaciones es que la cola ya no es como antes ustedes ya la habéis conocido mejor que yo que es que la cola ha llegado hasta la agrupación ya ha habido momentos que hasta hacienda claro hoy día yo ya llevo años y empiezo cola pero por qué porque es como lo que yo también opino muchas veces a lo mejor de la semana santa ya hay personas mayores que no vienen que faltan a lo mejor ese relevo de los nietos que son ya pues de mi edad o menos pues no van o a lo mejor en semana santa pues no se van a tallar hasta que un trono creo que todo un poco en la no es el cambio de generación o no un poco en el que el que le guste verdaderamente va porque yo soy joven y yo estoy pringado hasta las mazas hombre era alba fea tú no estás pringado tú me dirás pero bueno va un poco no pero un melón ya abierto otra vez sí bueno esto puede ser me gusta que lo diga Rafa esto puede ser debido también a muchas cosas porque aquí tenemos mucha materia para analizar pero puede ser debido a que realmente no se haya traspasado bien el tema de la tradición de ir a las tres monedas o simplemente me voy a poner empatizo con esa persona que por ejemplo yo a mí lo que me pasaba yo no voy porque estaba acostumbrado ahí con mi madre con mi abuela y eso y entonces el hecho me impide porque yo lo digo a nivel interno mío de mi cofradía bueno algunos lo saben yo he cambiado muchas cosas que hacía por lo mismo entonces que esto a lo mejor te estoy hablando que es el 1% pero que también los hay sí no hombre también evidentemente claro yo creo que aquí el viernes de marzo es importante es importante muy muy importante y es una de esas fechas que que hay que tener marcada en el calendario cofrade a veces coincide dentro de cuarema otras veces no coincide dentro de cuarema y además este año se cumple un poco lo que se dice siempre de que el Medinaceli abre la cuarema pues este año se cumple a las 8 de la mañana el primer acto que va a haber con la cuarema ya comenzó con la cuarema hace que este año se cumple he dicho y Rafa ya que tenemos aquí una de esas preguntas también para que nos explique un poco también para que la gente no sabe muy bien de cómo va el ámbito cofrada a nivel interno tendremos este año vía cruces con la imagen de Cristo de Minaceli o al principio no se va a hacer este año no se va a hacer no se va a hacer hemos dejado solamente trigo y desde bueno que estamos con como bien sabéis con la famosa reforma de estatutos y demás pues ahí todos se echan las manos a la cabeza pues vamos a dejar en principio el trigo que es trigo besa pie y la función principal que bueno que anteriormente se hacía solamente el besa pie y el Cristo no tenía ni siquiera una misa pero bueno hemos metido ahí su trigo su besa pie y su y lo del vía cruces pues vamos a a darle unos matizos vamos a estudiarlo vamos a ver a ver qué hacemos pero este año no este domingo el fin principal sí día 6 bueno pues la verdad que hablando de tradiciones y demás no podía faltar el horquillero programa de la Comarca de la Asarquía bueno pues anunciaron los cuatro vientos de que Jesús Menaceli baja de su altar bueno para recibir al pueblo de de toda la Comarca de la Asarquía así que ya como último y antes de despedirnos pues Rafa invita a toda la Comarca de la Asarquía que vaya a ver a Jesús Menaceli pues nada bueno yo creo que es una cosa que haya casi ni se tiene que invitar pero bueno la gente como sabe pues por las redes sociales los carteles y todo pues invita a todo el mundo el primer viernes de marzo desde las 8 de la mañana pues vamos a estar en la iglesia de San Juan con nuestro Cristo de Menaceli bueno pues la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte aquí en el programa de horquillero también aunque tenías más nervios que nadie por venir aquí estamos tan malos a mí me dicen que yo estoy muy tranquilo en la nave y me tienen que entrevistarte porque entonces voy a incumplir una de mis lemas que no voy a la nave para resolver tú has ido ya este año yo también a la nave este año Alberto que no va últimamente muy cerca tú has ido no yo cuantos días tú no has ido el otro día nos fuiste hace ya dos o tres semanas que tuviste ya fui un día y lo dijiste aquí ¿has mentido? no no has mentido es que se me ha olvidado fui la semana pasada también el sábado por la mañana ojo fui para ese año que no se ve el montaje del cartel por la parte del protocolo es verdad que me llamaste me dijiste no paro eso un día lo hablaremos porque la labor oculta existe ¿por la tuya la nave o cómo va el tema? no la mía es tan oculta que es que no aparece la mía es de cazafantasmas bueno pues nada más que queda ya despedirnos de este programa ya del horquillero en el que bueno pues hemos conocido diferentes cosas muy importantes y yo creo que ya se puede decir ya estamos en cuaresma ya hemos arrancado con las actividades ya se han dado cuenta ustedes de la agenda que tenemos en la comarca de Sarquía pero antes de despedirnos si me gustaría pues darle las gracias a todos ustedes y sobre todo a esta cadena de 101 Sarquiel Mijara bueno pues como ya saben hemos sido galardonados con el premio Carlos Enrique López Navarro que nos ha comentado la concejala de cultura Cintia García y yo creo que esto es una labor de todos tanto nuestra de la cadena como la gente que nos ve hombre esto lo hemos dicho antes si los jefes no apuestan decididamente por la Semana Santa pues no estaríamos aquí no estaríamos aquí ni en ningún lado pues nada la verdad que ha sido todo un placer nos vemos el mescoles que viene y sobre todo que empiecen con muy buen pie en esta cuaresma así que hasta el mescoles que viene en el horquillero no estaríamos aquí que irá por la que le ha en esta cuaresma en esta cuaresma en esta cuaresma